Yo, yo, este es Nicky Jam, yo, presentando a Rakimi Kenway, Simis, Elien, yo, yo, Vivecate, yo, Nicky Jam, yo. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor. Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Yo me vuelo a doler, ya fuego lento en la agonía, quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía, la pena me mata ya no ve, existe la alegría, desde que te fuiste en mi cama se encuentra vacía. Me estoy muriendo de pena, sin ti los días son largos, las noches son eternas, yo quiero estar contigo, pa' que seas tan solo amigos, y cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido. Otra vez yo quiero verte, mi amor yo socorrerte, en mis brazos tenerte estar contigo hasta la muerte, ya no aguanto este sorrento, ya tengo y no te miento, desde que tú te fuiste solo queda sufrimiento. Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no estoy muriendo. Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Desde que te fuiste yo me siento perdido, no aguanto las ganas de estar contigo, sin ti no es lo mismo, me siento vacío, me faltan los besos que me daban la vida. Desde que si no estás, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos, regresa ya, amor te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Desde que si no estás, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos, regresa ya, amor te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Te estoy muriendo, porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata Pues no te estoy, y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Por que no tengo tu amor Rackini que no hay Vida Rekord Por que no tengo tu amor Elie Por que no tengo tu amor Vive Kande Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Oh Música 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 Donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down So down, that makes me feel so down Desorientado, en llanto de pete, acariciando las noticias no tenerla usted Entiéndame, los hombres también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en bajada, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, noche, mañana y día Estoy sufriendo, sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby You make me feel so down, oh yeah Hoy te he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo, que te amao Como nadie, como un loco, amores como el mío, como si, duermo soleao Yo chao, porque te has marchao y hoy, desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Hey, esto me pone down, down You make me feel so down, oh yeah Black in me can't why Master Breaks Mambo Kings Pina Record Reina, reina, reina. Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé